Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta santa Eucaristía. La Eucaristía cada día reafirma nuestra fe. Es la forma de nosotros dar razón de que nuestra fe está puesta en Jesús y en menombres. Y de hoy, de eso hoy nos habla la Palabra de Dios. Hoy a Jesús le hacen una pregunta. Le dicen, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Y Jesús responde, si el mismo a David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y esa pregunta la hay para nosotros, porque los fariseos dan razón, dan fe de algo que no es verdadero. A veces nosotros también hacemos lo mismo. Cuando damos razón de una fe puesta en un hombre, en una mujer. Cuando ponemos la fe en un santo, en una persona que fue ejemplo, modelo de vida. En cierto sentido nos ayuda y nos permite comunicarnos y hacer que su intercesión, la de un santo, llegue al cielo. Pero muchas veces, queridos hermanos, pues ahí es donde a veces nuestros hermanos separados nos señalan. Porque dicen que nosotros somos idólatras. Porque nosotros quitamos a Dios y ponemos a los santos. Y a los santos hay que venerarlos. Porque nos ayudan, interceden por nosotros y son ejemplos, modelos de vida. Pero nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe en Jesucristo. Que nos van a ayudar los santos, sí. Pero nuestra razón tiene que estar puesta en Jesucristo. Hoy te invito a que pongas una vez más tu fe en Jesucristo. Seguramente, cada vez que vienes a la Eucaristía, participas de ella, pues estás buscando dar razón de tu fe en Jesús. Dala hoy con todo tu corazón y con mucha razón. Celebra la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, seguimos pidiéndole al Señor que se fomente la caridad en nuestros corazones, que cada día seamos más generosos desde la generosidad que Dios tiene con cada uno de nosotros que es grande e infinita. Y pido al Señor por las obras sociales de la Iglesia, particularmente por el proyecto de nuestra parroquia a través de Cáritas, de los consultorios médicos, el columbario, la capilla velatoria, la remodelación de esta Iglesia. Pidamos al Señor para que este proyecto pueda llegar a feliz término y sea un signo para servir a nuestros hermanos. Queridos hermanos, pedimos al Señor por la Iglesia en Nicaragua, por Monseñor Roberto Álvarez, por los sacerdotes que hoy están privados de libertad. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Oremos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, Ana estaba sentada con la mirada puesta en el camino por donde debía volver su hijo. Cuando lo divisó de lejos, dijo al padre, Mira, ahí llega tu hijo con el hombre que lo acompañaba. Rafael dijo a Tobías antes de llegar a su padre, Estoy seguro de que tu padre recobrará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Ana acudió corriendo y se abrazó al cuello de su hijo mientras decía, Ya te he visto, hijo, ya puedo morir. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y tropezando atravesó la puerta del patio. Tobías corrió hasta él con la hiel del pez en la mano. Le sopló en los ojos, lo tomó de la mano y le dijo, Ánimo, padre. Tomó el remedio y se lo aplicó. Luego con ambas manos le quitó como unas pielecillas de los ojos. Tobit se echó al cuello de su hijo y gritó entre lágrimas, Te veo, hijo, luz de mis ojos. Y añadió, Bendito sea Dios y bendito sea su gran nombre. Benditos todos sus santos ángeles. Que su gran nombre nos proteja. Benditos por siempre todos los ángeles. Tras el castigo se ha apiadado y ahora veo a mi hijo Tobías. Tobías entró en casa lleno de gozo y alabando a Dios con voz potente. Después contó a su padre lo bien que le había ido en el viaje. Traía el dinero y se había casado con Sara, la hija de Rahuel. Y agregó, Estará a punto de llegar casi a la puerta de Nínive. Tobit, alegre, alabando a Dios, salió hacia la puerta de la ciudad al encuentro de su nuera. La gente de Nínive quedaba estupefacta al verlo caminar con paso firme y sin ayuda de nadie. Él proclamaba ante ellos que Dios en su misericordia le había devuelto la vista. Cuando se encontró con Sara, la mujer de su hijo, la bendijo con estas palabras, Bienvenida seas, hija. Bendito sea tu Dios que te ha traído a nuestra casa. Que Él bendiga a tu padre, a mi hijo y a ti, hija mía. Entra en esta, tu casa, con salud, bendición y alegría. Entra, hija. Aquel fue un día de fiesta para todos los judíos de Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaban el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntete a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, El Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, Tú eres la fuerza creadora de Dios. Amor infinito, que abre las puertas de nuestro corazón. Ilumínanos para que, escuchando la palabra del Señor, nos abandonemos en las manos de nuestro Salvador, alabándolo siempre. Abre nuestros ojos ante las realidades que circundan, para compartir el gozo de tu bendición. Danos la fortaleza necesaria para saber desprendernos de lo que nos impide crecer en el amor a Dios. Amén. Efectivamente, queridos hermanos, en el camino de la fe, hay cosas que nos impiden crecer en el amor al Señor. Señor, ayer el Evangelio nos hablaba de cómo es ese amor que debemos tener nosotros, cuál es el mandamiento más importante. Y en esa reflexión, podíamos contemplar que para poder amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, hay que amarlo desde el corazón, escuchando su palabra. ¿Y qué es escuchar al Señor? ¿Qué es escuchar su palabra, amarlo desde su palabra? Pues implica escucharlo. Y aquí es donde entramos ahora en reflexión a lo que nos dice el Evangelio de hoy. ¿A quién escuchamos muchas veces nosotros para amar al Señor? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué cosas hacemos para amar al Señor? Creyendo que lo amamos y son equivocaciones en la vida. Jesús pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? Y entonces dice el Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Dice, si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Los fariseos tenían una confusión y esa confusión, queridos hermanos, tenía que ver con que pues Jesús no era el hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tenía que ser hijo de David. Y es la confusión porque no es hijo de David, es la descendencia de David. Y luego, pues, cuando vemos en esta lectura de hoy que Jesús aclara, reafirma que el mismo David llama Señor a Jesús, pues nos resalta y nos enseña a nosotros a quién llamamos nosotros Señor. ¿Quién es el Señor para nosotros? es el hijo de Dios, es el que hace las cosas, es el que gobierna, el que dirige nuestra vida. Pero fíjese que cuando nosotros nos acercamos a Dios, evidentemente lo hacemos por mediación de alguien, de un santo, de la Virgen, lo hacemos a lo mejor por mediación de algún hermano de nuestra comunidad que está en los caminos de Dios, por mediación del sacerdote. Pero fíjense que a veces caemos en el error de que se nos olvida que el santo, el sacerdote, el hermano de nuestra comunidad es mediación. ¿Y por qué digo esto? porque caemos entonces en pedirle al santo, pedirle al sacerdote, pedirle a ese hermano y nos olvidamos de pedirle al Señor. Por eso muchas veces nuestros hermanos separados nos señalan, nos critican que nosotros somos idólatras porque nosotros seguimos a hombres, a hombres de carne y hueso, a santos y nos seguimos a Dios. Y lo que debemos tener muy claro en la fe es que evidentemente los santos, el sacerdote son instrumentos de Dios y su testimonio y su ejemplo son válidos para nosotros seguir al Señor. Y por eso, pues queridos hermanos, la pregunta que hace Jesús es una pregunta que tiene que ver con lo que muchas veces nosotros a veces cometemos en el camino de la fe. Y fíjense hermanos, ¿qué pregunta nos hace hoy el Señor en base a este Evangelio? Fíjense, antes de esas preguntas que nos hace el Señor, pues, citar lo del Evangelio de hoy. ¿Verdad? Un hombre que estaba ciego enteramente y Dios por medio de un ángel le habló a su hijo, Tobit, y entonces le dijo a aquel ángel colócale la hiel del pez en los ojos de tu padre para que quede curado. Dice aquí el Evangelio, el padre tomó el remedio y se lo aplicó. Luego, con ambas manos le quitó como unas pielecillas de los ojos y mire lo que dice el padre. Dice, te veo hijo, luz de mis ojos. Y fíjense la oración de gratitud que hizo su hijo. Bendito sea Dios y bendito sea su gran nombre. Y ahí está entonces que aquel reconoce la fuerza, el poder del Señor. Evidentemente vino un ángel, vino un ser especial, divino, enviado por Dios y le dijo la hiel del pez colócale en los ojos. Aquel muchacho no le agradeció al pez porque gracias a aquel pez mi padre se curó. Nosotros agradecemos, a veces le agradecemos a los santos, al sacerdote, pero es decirle padre, gracias al santo, gracias porque por tu mediación Dios me sanó, Dios me curó, Dios me hizo el favor. Y evidentemente queridos hermanos, ahora sí vienen esas preguntas porque es necesario ver nosotros dónde tenemos nuestra fe. ¿Cómo va nuestra fe? Si de repente a veces se descarrila, podemos, vuelvo y repito, mirar a los santos, contemplar su santidad, su intercesión, es importante. Pero no quitemos a los santos, no quitemos a Dios porque fíjese que hace unos días que celebramos la fiesta de Santa Rita, la iglesia estaba re full, llena y yo decía la razón por la que hoy la iglesia se llena es porque Santa Rita es la abogada de los casos imposibles. Pero la pregunta es ¿qué hace de que nuestras necesidades, nuestros favores sean imposibles? ¿Qué hacen? Porque para Dios todo es posible. Dios, para Dios, Dios no tiene nada difícil. A Dios no le cuesta hacer un milagro. Pero ¿qué es lo que hace que sea difícil ese favor para nosotros? Nuestra falta de oración, nuestra falta de fe. Seguramente nuestras idolatrías. Seguramente eso, pedir, pedir y pedir en desesperación y no pedirle al Señor con el corazón. Evidentemente no saber y ser consciente de que un santo me ayuda, intercede por mí. Ahí está la falta de fe. Y una de las preguntas es ¿en quién tenemos nosotros puesta nuestra fe? ¿dónde está nuestra fe? Porque la fe la podemos tener, es verdad, en los santos y ellos nos ayudan. Pero siempre y cuando le pedimos al santo intercesión, San Antonio de Pado, ayúdanos, intercede por mí ante el Padre, ante Jesús. Cuando le rezamos a la Virgen es porque le decimos a la Virgen intercede por nosotros Madre. Luego, en las instituciones, en las personas, la forma, los actos de piedad, las creencias, ¿en quién tenemos nosotros puesta nuestra fe? A veces eso, en instituciones, en gobiernos, en las personas, en las fórmulas, ¿no? ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Miren, no estoy preguntando cuál debe ser el fundamento, porque es que caemos a veces en ese error, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Y decimos Cristo, pero en este momento, la nuestra, desde lo que el Evangelio nos está enseñando, ¿dónde está puesta, verdad, cuál es el fundamento de nuestra fe? Sí, Padre, pues el fundamento de mi fe es el trabajo, es que si yo no trabajo, no como, y Dios, sí, Padre, es que si yo, el fundamento de mi fe es, son los santos, y es verdad, Padre, ellos son santos y nos interceden por nosotros, pero se me olvida que a veces ellos son mediación. ¿Dónde está puesta nuestra fe? En una simple oración, nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, ¿no? Y por eso, la reflexión de hoy es que nosotros profundicemos en la fe verdadera, en que nos quitemos de nosotros las dudas, y no tanto ni las dudas, porque a veces creemos aquello que nosotros mismos nos inventamos, lo creemos. ¿Qué nos pide el Señor? que, pues, cada día el tamaño de la claridad de nuestra fe sea lógica, sea muy clara, sea muy sincera, transparente ante el Señor, que el Señor nos permita cada día dar razón de nuestra fe en Jesús, y que nuestra fe sea también testimonio valeroso, verdadero, para aquellos que están buscando creer en Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, al Señor por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por nuestros pastores, nuestros obispos y sacerdotes. ellos son instrumentos de Dios para, son mediación, somos mediación ante Jesús. Pidámosle al Señor para que la fe de muchas almas no sea puesta en hombres, mujeres, sino puesta en Jesús por mediación de los instrumentos de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por las obras sociales de la Iglesia, por los proyectos de Cáritas y pidamos al Señor para que estas obras busquen acercar almas a Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, que cada día podamos madurar la fe para alcanzar la libertad interior que nos lleva a una vida más profunda, cimentada en una confianza plena en ti, sin máscara, sin hipocresías, más auténtica. Ayúdanos a comprender más tus palabras y poder hacer la realidad en lo que vivimos cada día. Danos tu gracia para transformar nuestro espíritu en generosidad, para vivir en una constante preocupación por los intereses y por las necesidades de los demás. Amén. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. aquí estamos, aquí estamos, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de este vino que es la sangre, que en la cruz, tú derramaste, con el vino y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos, te vamos a dar, todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda, queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones. Concedenos que al recibir la ofrenda de este sacrificio espiritual podamos llevar a todos tu caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo, con sus discípulos nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concedernos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario Moronta, con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, consédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo y con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos la paz. Aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guardia nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan. Amén. Gracias. Les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. y Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que llenes de la gracia del Espíritu Santo a quienes alimentaste con el mismo pan del cielo. Reanímanos abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.